Las cebras son un subgénero de la familia de los equinos, que incluye tres especies. La cebra común o de llanura, la cebra de greve y la cebra de montaña. El nombre cebra deriva del nombre del cebro o cebro, un équido salvaje que habitó la península ibérica hasta bastante avanzada la edad media. Las cebras presentan un tamaño medio de 2 metros y 30 centímetros de longitud, un metro y medio de altura a la cruz y un peso de aproximadamente 300 kilogramos. Las cebras son animales negros con rayas blancas. Cada cebra tiene su propio patrón único de rayas, de la misma manera que una persona tiene un conjunto único de huellas dactiliares. Los científicos ofrecen algunas sugerencias sobre el propósito de las rayas de una cebra. Pueden actuar como camuflaje o como protector solar, o pueden mantener alejadas las moscas, o ayudar a las cebras a reconocerse entre sí. Las cebras tienen un excelente sentido de la vista, se cree que pueden ver en color, tienen un gran sentido del oído, y tienden a tener orejas más grandes y redondeadas que los caballos. Como los caballos y otros ungulados, las cebras pueden gerar sus orejas en casi cualquier dirección. La cebra habita en laderas y mesetas de las zonas montañosas de Sudáfrica y Namibia. Como la mayoría de équedos, las cebras son altamente asociables. Aún así, su estructura social depende de la especie. Las cebras de montaña y cebras comunes viven en grupos conocidos como arenas, que consisten en un macho con hasta seis yegos y sus potros. Las cebras de greve no tienen vínculos sociales permanentes. Los grupos de este tipo de cebras raramente permanecen juntos durante más de unos cuantos meses. Las crías permanecen con su madre mientras que los machos adultos viven solos. Como los caballos, las cebras pueden andar, trotar, medio galopar y galopar. Al galope pueden alcanzar una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora. Suelen ser más lentas que los caballos, pero su gran resistencia las ayuda a escabullirse de los predadores. Una cebra que esté siendo perseguida correrá en zigzag de un lado para otro para poner en dificultades al predador. En caso de que quede acorralada, la cebra se pondrá en posición rampante y dará cosas y mordiscos a su atacante. Durante el día, las cebras duermen de pie como los caballos y solo duermen cuando tienen otros animales alrededor, que les avisen de la presencia de predadores. Las cebras son mamíferos exclusivamente herbívoros, que comen sobre todo por la mañana y por la tarde, reponiendo al mediodía. Son animales que se alimentan de hierba tosca, hojas y brotes. También comen corteza y ramas. Su aparato digestivo bien adaptado les permite subsistir con una dieta de calidad nutritiva más baja que la que necesitan otros herbívoros, pero también es menos eficiente, lo que obliga a las cebras a pasarse más de la mitad del tiempo comiendo. Las cebras pueden moverse una veintena de kilómetros en un día en busca de alimento, pero al final del día suelen volver a su punto de origen. Los predadores principales de las cebras son los leones, las hienas manchadas y los cocodrilos. Los leones y las cebras mantienen sus poblaciones en equilibrio, pues los leones matan antes a las cebras viejas o enfermas que a las sanas y fuertes. La huida es la respuesta más común a la amenaza y a veces va acompañada de una patada defensiva. Especialmente a altas temperaturas, el patrón rayando de estos sequinos puede servir como camuflaje, como una adaptación a la ondulación resultante del aire. A una distancia de unos pocos cientos de metros, las raes hacen que una cebra parezca borosa. Como en la mayoría de especies animales, las hembras llegan a la madura sexual antes que los machos y pueden tener su primer cuotro a la edad de tres años. Los machos no pueden criar hasta que tienen cinco o seis años. Las yeguas pueden dar a luz a un potro cada doce meses. Cuidan de las crías durante un máximo de un año. La esperanza de vida media de las cebras es de unos treinta años, a pesar de que pueden llegar a vivir hasta cuarenta años en cautividad. Se ha intentado entrenar cebras como animales de montura, pues son más resistentes a las enfermedades africanas que los caballos. Aún así, la mayoría de estos intentos fracasaron, debido a la naturaleza más impredecible de las cebras y a su tendencia de dejarse llevar por el pánico cuando se ponen nerviosos. Por este motivo, se prefiere a los cebroides en vez de a las cebras puras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!